nada bueno lloró pero no quería acercarse y si te canta hoy viene de un solo a buscar la cuca o cree que no lo ha visto trescientas veinticuatro vayas 100.000 de caídas 100.000 del otro dicho y lo demás la gente los editores y entonces ya para la portada deliciosos y fáciles de hacer no fácil no va a traer ya lo que va a traer como 16 porque fue hace seis años tenía como 12 ya tiene por ahí por 17 16 el agujo en la prensa y que viene por favor vaya 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 tras a la cabeza como te llamas y vos sos el bichito aquel que cantaste a esta niña cuando ya están ahorita 15 y cuando ya tenía cada vez como 11 no menos como 9 va la pregunta es será destino casualidad tiene novia pero mira tu novia tu novia es tóxica o no pero si la dicha está te dice que le cante una canción de la canta fue una aventura la misma la misma para ver la diferencia pero ya que están ustedes dos aquí van de finance por favor de quién es joel la angie pero la angie dice que no que la cuca la cuca dice no conmigo la cosa aunque no lo acepte le gusta obvio se nota diga lo que diga se nota que parece bonito y de todo lo que pasa que está dolida porque al bicho aquel quien le gusta realmente es que la melisa sí pero le gusta la melisa pero él tiene novia entonces el bicho desprecio a esta bicha no por la cuca sino que por la novia que tiene no 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 inventamos tampoco porque la dicho que no encontramos la encontramos tirada en la calle es cierto no sabe nada o él a mí me tira la onda dice que yo le gusta incluso me dijo quiere ser mi novia y yo ya lo rechace como unas cuatro o cinco veces fue el hacer y el lujo y voltea usted rechace yo le dije nada que mira joel dice que le gusta yo pero también le gusta vos y yo le preguntó a joel si de verdad le gustaba yo y dijo de que si le gustaba a ella pero de quien estaba enamorado era de mi que dolor por eso el pobre bicho le dijo hasta que le diera cáncer en el infinito por allá en el más allá le dijo yo le dije eso fue bocudo porque ahí vino a meterse lo que no le importa solo porque te dijo del bicho este como se llama tu novio honguito yo no tengo novio antonio y como se llama el estudio de la barra que dijo el diablo pero ustedes son amigos se pelean por el bicho no ahorita no hace la franquín pero ya no segura melissa cuñada porque estaba lejos el bicho de si le cuñe si no así lo dice pues cuando te escribe como te dice claro obvio si el bicho le dijo mi novia a mi novia pues cabal pero mira el dolor de la melissa porque que el bicho publicando ya fuertes con la novia y todo pero ya no está aquí para que el acabarlo allá hoy de aquí si es que locura que va a lo que es que las dos le gustan ahí en esta vique público algo de dónde estaba a nombre mira franklin estando allá hija es por seguro que va a entrar los papeles obviamente va ya si aquí tiene que tiene que ser allá no lo ha aconsejado bien por eso el balo que va a acabar imagina como a mí la trae como la co billete porque me la trae si le hago la moto le arregló la casa que el chile si le va a ser fiel porque me la trae si le daba paje con la melissa gastaba el pito que le mandaba pero si tiene papeles está bueno pero si el cabrón tiene papeles ahora un gringo va a cambiar y y y y y y y y y pero pero en qué tiempo estaba dicha a qué edad empezaste a practicar cardio a qué edad empezaste a practicar el cardio armando de la misión de ayudarle a la diana a la diana necesita cardio a la diana seguramente seguramente preguntemos el compañero porque está hablando estamos radio no estamos radio ya estamos con todo todo lo que quiere no queremos bailar cuánto tiempo van a tocar pero lo que ya tenía siete años ya ya apenas ahora como dijo como dijo chakira vos compraste un caso habrá comprado un rolex entonces usted nos indicará orlando cuando quiere que empiece el pachangón aquí las bichas están ready para echarse un bailón pero de respeto la cuca nunca viene pero como hay música y hay bichos eso eso pero siempre siempre ha dicho que hago un bichito por lo que son en un borde grave ya creaste dos bichos sin hombre porque no otro más porque el niño el pobre bichito ya está aguantando hambre no le lleva ni leche este inútil y cómo va a creer que mi pobre hijo también el mismo va a ser el cambio chilo pero si no se ha de cargo está desgraciado y no tiene nieto hasta que si te pega un bichito carbón carbón carbonizado